Vamos ahora amigos a hablar de un trágico accidente de tránsito que ha cobrado la vida de cuatro personas que viajaban de Lima a Huancayo. Y es que según las autoridades, la causa de este accidente se debería a que el chofer del bus, en el que iban más de 40 personas, de pronto intenta adelantar a un tren de carga que también pasaba por la zona. Las imágenes a continuación. Un accidente de tránsito con la locomotora, identificada con número 18, en el kilómetro 156 de la carretera. Cuatro fallecidos y al menos 40 heridos fue el saldo que dejó un accidente en el kilómetro 156 de la carretera central en La Oroya. Un bus de la empresa Apocalipsis habría chocado contra un tren de carga al intentar cruzar la vía antes que este. Una imprudencia que ocasionó graves daños. Según versión del encargado del ferrocarril es que tiene una cámara que ha enfocado todo el accidente. Este bus negligentemente ha sobrepasado a dos vehículos que estaban estacionados ahí esperando que pase el tren. Entonces una forma negligente ha sobrepasado a los dos vehículos para poder ganar al tren. Decenas de personas llegaron hasta el lugar para ver lo que sucedía e intentar ayudar a quienes quedaron atrapados en el vehículo. Los bomberos y la policía de carreteras también llegaron para auxiliar a los heridos y trasladarlos al centro de salud más cercano para que reciban la atención oportuna. Todavía se encuentra con vida dentro del interior del bus. Es una persona femenina aproximadamente 30 años que está siendo rescatada entre los fielos retorcidos del bus que ha caído en esta posición. El conductor del bus se encuentra detenido y será investigado por homicidio culposo. ¿La situación del conductor a esta hora de la mañana? A esta hora de la mañana se encuentra detenido. ¿Detenido? Él está... Es un delito contra la vida del cuerpo de salud y la modalidad de homicidio culposo. Entonces las investigaciones determinarán cuál ha sido la situación, por qué este señor ha tomado la... Ha tenido que sobrepasar la vía del cruce del tren y causando la muerte y enlutando a cuatro familias. En tanto, el Salud emitió un comunicado confirmando el fallecimiento de cuatro personas. Los heridos fueron trasladados al hospital Alberto Hurtado Abadía, donde están recibiendo atención especializada para su pronta mejoría.